Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el doctor Marco y el día de hoy volvemos a revisar temas acerca de las poblaciones de riesgo durante esta pandemia de coronavirus. Y el día de hoy voy a hablar probablemente de una de las poblaciones que está más en riesgo de todas y este es el personal de salud. Vamos a hablar cómo es que ellos están en riesgo y cómo podemos ayudarlos durante esta pandemia. Entonces, empecemos. Veamos entonces cómo podemos proteger a una de las poblaciones más vulnerables ante la pandemia de coronavirus, por supuesto, el personal de salud. En un estudio que se hizo y que se publicó por el Departamento del Trabajo en Estados Unidos, se mostraba justamente esta gráfica. En ella podemos ver en azul las bolitas que son profesiones no relacionadas al cuidado de la salud o al cuidado de personas. Y en verde podemos ver los que sí están en el campo de la salud o en el cuidado de las personas. En este eje de las yeas podemos ver desde los que ganan muy poquito a los que ganan mucho más al año. En dólares, 200 mil dólares. En el eje de las X podemos ver los que tienen un bajo riesgo de infección hasta los que tienen un alto riesgo de infección. De manera que los que están por acá ganan muy poquito dinero y tienen un muy alto riesgo de infección. Y los que están por acá tienen un ingreso mucho mayor y también tienen un riesgo muy alto de infección. Acá es mucho salario y poco riesgo de infección, poco salario y poco riesgo de infección. Por supuesto, aquí no están todos los trabajos, ni siquiera están todas las personas que están en el personal de salud, pero nos da una idea de dónde están las personas con las que convivimos o las personas que nos van a tener que atender. Y aquí evaluaban el riesgo de contagio en tres variables principales. Una, la proximidad física. Es decir, que mi trabajo consiste en estar muy cerca de otras personas todos los días. Dos, si estoy expuesto a infecciones y a enfermedades contagiosas. Y tres, si voy a tener contacto con otras personas. Es decir, que literalmente los toco, no solamente estoy cerca. De manera que entonces podemos ver como un director de una compañía tiene un buen salario y tiene un bajo riesgo porque está en su oficina solito. Mientras que una persona de intendencia que no trabaja en un hospital va a tener un salario bajo y va a tener un riesgo bajo de infección. Y si nos vamos al personal de salud, podemos ver que primero todo el personal de salud está más bien hacia la derecha de la gráfica, lo que nos indica que están en más riesgo. Porque por supuesto su trabajo es estar en proximidad de otras personas. Es decir, un dentista no me puede atender de lejos. Van a estar expuestos muchas veces a infecciones. Es decir, atienden personas enfermas o este contacto con personas enfermas los expone a esa enfermedad. Y muchas veces tienen que tocar a esta persona que están atendiendo. Aquí encontramos al personal de farmacia. Encontramos por supuesto al personal de enfermería. Encontramos también a asistentes médicos, a dentistas, a enfermeras y también médicos anestesiólogos, internistas, etc. Esto aquí es medicina familiar. Aquí por supuesto se podrán imaginar que aunque aquí se muestran salarios muy buenos, esto es en Estados Unidos, que los médicos ganan mucho más. Sabemos que en México es de los países en los que, y Latinoamérica en general, aunque México es especialmente malo, es de los países en los que los médicos ganan menos. Ya hicimos un video de cuánto gana un médico, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan ver lo mal que le va a un médico en México. Pero de nuevo, todo el personal de salud tiene un riesgo alto de infección. Vamos a tener algunos que les va mejor económicamente hablando. Es decir, aquí podrían pagar ciertas cosas como equipos de protección personal, pero el grueso del personal de salud, enfermería, las personas que son técnicos, la mayoría de los médicos, etc., no tienen un nivel de ingresos suficiente, además de este riesgo tan elevado. Entonces, si se enferman, no pueden muchas veces dejar de ir a trabajar y además van a tener que, no pueden pagar sus tratamientos o difícilmente pueden pagar sus tratamientos o la protección que necesitan para su trabajo. Esto también hace que todo el personal de salud, como mucha gente en México, tiene que no dejar de trabajar y por supuesto eso aumenta todavía más el riesgo de infección, lo cual por supuesto puede ser muy peligroso en una pandemia porque por supuesto alguien que trabaja en salud, que está enfermo y sigue trabajando, puede contagiar a otras personas o también en el peor escenario puede infectar a su propia familia y conocidos por esta exposición que tiene. Entonces, este personal de salud es especialmente importante que todos participemos para protegerlo, porque no pueden dejar de trabajar. No queremos que dejen de trabajar porque nos tienen que atender. Y lo hacen la mayoría con mucho gusto, me consta eso, es gente con mucha vocación y por lo tanto necesitamos ayudarles a hacer su trabajo de la mejor manera. Ahora, ¿cuál es la situación? Estos son números de México. Aquí podrán ver que voy a presentar una estadística un poquito desfasada, pero al miércoles 13 de mayo en México había 40 mil casos positivos de COVID-19, mientras que había 4 mil 220 muertes de nuevo en México. Los otros datos no les vamos a hacer mucho caso. Sin embargo, el subsecretario de salud López-Gatell también reportó para el 11 de mayo, es decir, un par de días antes, pero vamos a la comparación así, que en México había habido en la temporada de esta pandemia 8 mil 544 casos infectados de coronavirus y habíamos tenido 111 fallecimientos. Eso significa que el 21% de todos los casos infectados en este país, es decir, prácticamente uno de cada cuatro personas que se infectaron fueron personal de salud. Aquí, por supuesto, un porcentaje de enfermería, un porcentaje de dentistas, médicos, personal de farmacia, etcétera, etcétera. Y 111 habían fallecido, es decir, el 2.6% de todas las personas que habían muerto. Esto es mucho o es poquito si consideramos que acuerdo a datos del INEGI hay 680 mil médicos y enfermeras y enfermeros, esto representa el 0.5% de toda la población del país. Es decir, el 0.5%, menos de uno de cada 10, está representando uno de cada cuatro casos de contagio. Esto es extremadamente desproporcionado, es decir, una población extremadamente pequeña se está llevando casi todo el pastel o una parte muy grande del pastel de infecciones en este país. Ahora, en México hemos hecho un muy mal trabajo protegiendo a nuestro personal de salud. Digo, si no tienen insumos para otras cosas, pues mucho menos para protegerse. Esto es parte de estar en una pandemia, no estábamos preparados, hay muchas cosas que no teníamos previstas, estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero tenemos que hacer un mejor trabajo. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, porque de pronto la gente piensa que en México y en Latinoamérica hacemos muy mal las cosas, pero en otros países se hace mucho mejor. Si nos vamos a datos de Estados Unidos, el 9 de abril, que por supuesto no estaba tan avanzada la pandemia como lo está ahora, había 315 mil 531 casos confirmados de coronavirus. Y de estos, 9 mil 282 casos eran en personal de salud. Es decir, el 19% de todos. Otra vez casi llegamos, aquí un poquito más abajo, pero a casi uno de cada cuatro eran personal de salud. Ahora, por diferentes razones, en esta fecha el número de casos era similar en Estados Unidos y en México ahora. Por supuesto, los decesos eran mucho menores, pero aquí podemos hablar de mil cosas. El nivel de atención, la rapidez para la atención, etcétera. Es decir, en México no solamente tenemos un caso muy similar de que los médicos y el personal de salud se está llevando una parte muy importante del número de casos, sino que también están muriendo mucho más de lo que mueren, al menos en Estados Unidos. Y podemos repetir e investigar, esta situación se dio en muchos de los países que hemos visto, España, en Italia, en Alemania, incluso sitios en los cuales lograron controlar mejor la pandemia, han tenido que el personal médico se ha llevado una proporción muy alta de los casos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Por supuesto, el personal de salud tiene que en estas circunstancias atender a demasiados pacientes. Es decir, los centros COVID, en el caso de México y en otros países, en general las áreas de COVID, están atendiendo muchísimos casos. Cada caso representa un potencial de infectarnos. Cada paciente que vemos, incluso cuando no tiene todavía el diagnóstico, simplemente lo tenemos que diagnosticar en las urgencias, en la consulta externa de una institución de salud, pues cada uno de esos pacientes representa un riesgo de que me infecte. Y por supuesto, mientras más estoy viendo, pues más aumenta el riesgo. En estos puntos en los que la pandemia está en su punto más alto desde que comenzó, por supuesto, entonces, también el personal de salud tiene un riesgo mucho mayor. En segundo lugar, la falta de equipo de protección. Por supuesto, hemos visto a esta persona de salud que tiene que literal meterse en estos trajes de astronauta con gogles, con cubrebocas especiales, con un equipo protector completo, guantes, absolutamente todo para aislarse del paciente que están viendo que potencialmente puede transmitirles este virus mortal. En todo el mundo ha habido una escasez de equipo de protección, porque luego no sabíamos que iba a llegar la pandemia y entonces no teníamos equipo listo. Sin embargo, se está invirtiendo para tener más equipo y es una prioridad que llegue a nuestros centros de salud. Tres, falta de personal de salud. En México desde hace mucho tiempo, sabemos que hacen falta más médicos, más enfermería, más dentistas, más absolutamente todo el personal de salud necesario. Hace poco el secretario de salud, el doctor Alcocer, justamente dijo que había más o menos 200 mil menos médicos de los que debería existir en este país y en estos momentos es en los que se siente justamente esa escasez. Necesitamos con menos recursos hacer mucho más y no solo eso, vamos a tener que cada vez que se infecta alguien dentro del sistema de salud, si puede dejar de trabajar, pues entonces ahora tenemos un elemento menos que nos va a estar apoyando. Entonces eso empeora todavía más la escasez en personal de salud. Y finalmente del personal de salud que sí tenemos, pues lo tenemos que ir realocando, entonces tenemos que meterlos más en zonas de riesgo, en terapias intensivas y demás. De manera que no solamente vamos a tener que falta personal, sino que el personal que tenemos puede no estar entrenado para una pandemia, para usar de manera correcta el equipo de protección personal con lo que lleva a infecciones y por supuesto a empeorar justamente este eslabón débil que tenemos en la cadena de contagio. Es especialmente significativo para el personal de salud que se está entrenando, para los internos, para los residentes, para todo el equipo de enfermería que está en entrenamiento y también que estaba en un área no de riesgo y lo pasan ahora a un área de riesgo. Evidentemente el sistema de salud está desesperado. Podemos ver esto, por ejemplo, en el personal que está en entrenamiento, especialmente hablando de los internos de pregrado, personas que todavía no se han graduado como médicos, que apenas están empezando su entrenamiento en hospitales y viendo pacientes y que los centros, para no cerrar y para seguir atendiendo pacientes, pues les están pidiendo que vayan a atender pacientes en una situación de riesgo. Por supuesto, esto es algo extremadamente responsable. Los médicos internos no tendrían por qué estar en esas situaciones, pero entiendo un poco el punto del hospital, es decir, bueno, es que no me queda absolutamente nadie. Sin embargo, están sacrificando a personal que no está bien capacitado para tratar de cumplir la responsabilidad que tendría que ser del sistema de salud y del hospital. También lo vamos a platicar un poquito más adelante. Es completamente, no solamente poco ético, sino que pone en riesgo a toda la población el hecho de que le pidamos a personal que no está bien entrenado, especialmente a personal que está entrenando, para cumplir estas funciones tan peligrosas. Por supuesto, el hecho de que veamos tan afectado al sistema de salud y al personal de salud es muy relevante porque, como hemos aprendido en esta pandemia, todos estamos en riesgo mientras una sola persona está en riesgo. Todos estamos conectados, por eso es un sistema de salud. Y el hecho de que nosotros pongamos una presión tan alta y estemos contagiando tan rápido y matando tan rápido por la infección a nuestro personal de salud, nos pone en riesgo a todos porque ya no pueden atendernos, porque ya no pueden contener esta infección y porque no pueden ayudarle a las personas que necesitan. Aquí vuelvo al tema de las personas que están en entrenamiento. El hecho de que ellos y ellas por tratar de ayudarle a las personas vayan a un lugar de alto riesgo solamente hace que ellos se infecten, que ellas después lo transmitan al resto de su familia, a sus amigos, con quien estén y que además a lo mejor no le dio la atención que era necesaria al paciente que estuvieron viendo. A veces el sistema cree que los médicos internos son personas que ya están listas para tener pacientes, pero estas personas están en entrenamiento. Lo mismo aplica para los estudiantes de enfermería. Están en entrenamiento, no saben muchas veces las partes clínicas. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez al hospital que me tocó el internado, mil cosas no las sabía y las tuve que ir aprendiendo. Y por supuesto, el hecho de tener personas no bien entrenadas en medio de una pandemia es una muy, muy pobre decisión y estrategia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Como personal de salud, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, la técnica de lavado de manos, lo más que podamos, todo el tiempo antes de tocar al paciente y después de tocar a cada uno de los pacientes que veamos y usar todo el equipo de protección personal. De manera correcta. Esas dos estrategias son las que nos van a hacer que no nos infectemos y que al mismo tiempo no infectemos al resto de nuestras familias, conocidos, etc. Ahora, ¿qué pasa si no tengo un equipo de protección personal? Bueno, hay algunos sitios en los cuales se puede directamente solicitar un apoyo para obtener un equipo de protección personal. Entonces, te metes a esta página que es medicosenformacion.org que después la voy a volver a mostrar y van a solicitar que se llene este formato. Entonces, pones exactamente qué eres, en qué hospital estás, etc. Y entonces, te meten a una lista en la cual, a través del apoyo que dan las personas, te brindan un equipo de protección personal porque, por supuesto, estás en una situación de riesgo atendiendo pacientes con coronavirus. Ahora, no solamente si somos equipo o personal de salud debemos de ayudar, ¿qué puedan hacer todos los que no somos personal de salud o no estamos directamente trabajando en un hospital? Dentro de esta misma página, medicosenformacion.org, podemos llenar una carta por mail a la cual exigimos que las autoridades atienda las necesidades de estas personas y de este equipo médico que está atendiendo pacientes con coronavirus. Evidentemente, el hecho de mandar cartas no asegura que se vaya a cambiar la situación. Sin embargo, ayuda a hacer presión para que se vea la necesidad que hay de estas personas para obtener el equipo que necesitan. De la misma manera, el mecanismo por el cual se consiguen estos equipos de protección personal es a través de donaciones directamente a FunSalud. FunSalud es una fundación que trabaja con la CINSAE, que es esta, no solo la CINSAE, Fundación IMSS y varias otras, es decir, instituciones de salud públicas de este país. Entonces, tú puedes donar desde 500 pesos y van a aportarle a algún médico un cubrebocas KN95, cubrebocas quirúrgico, caretas, guantes, batas, etcétera, etcétera. De manera que desde 500 pesos podemos nosotros ayudar a que las personas que están trabajando en estos sitios de riesgo para COVID tengan el equipo que van a requerir. Ahora, si ya donamos a la anterior, a FunSalud y a esta organización, de nuevo es medicosenformacion.org que no es solo para médicos, pero como los que lo fundaron o lo organizaron son médicos, por eso se llama así. Ahora, si no sobró, podemos apoyar directamente al Fondo de Respuesta para Coronavirus de la Organización Mundial de la Salud y estos hacen exactamente lo mismo, es decir, compran material específicamente para el personal de salud y lo mandan a los países que más lo necesitan. En su momento lo mandaron a Italia, lo mandaron a España, por supuesto, ahorita están ayudando dentro de lo que se puede en Estados Unidos, etcétera. También generan capacitación justamente para los que están atendiendo a los pacientes, dan información al público, de hecho, mucha de la información que hemos sacado en los videos previos de poblaciones de riesgo, que les dejo la lista completa aquí arriba para que chequen cómo proteger a todas las poblaciones de riesgo. Mucha información justamente es de la OMS y también, por supuesto, están aumentando la capacidad para hacer pruebas en el mundo y están haciendo los ensayos clínicos para encontrar un medicamento adecuado para tratar el coronavirus. Todo esto hace este fondo al que nosotros también podemos donar. Te vas directamente a la página esta que marco aquí y tú puedes marcar estos en dólares, cuánto quieres donar y si quieres donar una sola vez o mes con mes quieres hacer una donación. Por supuesto, yo ya hice una donación a ambas instituciones y les pido por favor que si está dentro de las posibilidades también lo hagan. Finalmente, también necesitamos reportar abuso, no solamente es ayudarle a los médicos sino también cuando están abusando de ellos, del personal de enfermería, del personal de los camilleros, del personal de intendencia en un hospital, necesitamos reportar cuando los están acosando. Ya vimos lo que pasó en este hospital en Ecatepec que no voy a mencionar mucho los detalles pero que incluso atacaron físicamente algunos del personal del hospital, el desplazamiento, personas que no los dejan volver a su casa, hemos tenido muchos casos aquí de enfermeras, por ejemplo, que regresando a su casa desechan cloro, no los dejan entrar, por supuesto, estos episodios de violencia, pero también lo que estábamos mencionando de los hospitales que le exigen a los médicos internos volver a trabajar cuando no están en condiciones todavía, cuando es el peor momento de la pandemia y los amenazan muchas veces con ya no permitirles regresar, ya no permitirles graduarse de la carrera de medicina, etcétera, etcétera. En esta página de médicosinformación.org también hay un sitio en el cual se puede denunciar cualquier tipo de abuso por parte del hospital, del jefe de servicio o de alguna otra institución y por supuesto en el caso de violencia y desplazamiento es con las autoridades pertinentes. Si nosotros lo vemos, hay que apoyar a estas personas, no dejarlas que se defiendan solas. Incluso hemos tenido paramédicos asaltados cuando estaban transportados a un paciente de coronavirus, entonces siempre hay mal en la sociedad, siempre hay gente mala, pero nosotros tenemos que apoyar a esta parte que ahorita está tan frágil de nuestro sistema de salud que es nuestro personal de salud. Entonces, ayuda a tu médico, no solamente los aplausos, no solamente la admiración que son muy buenas y son muy agradecidas, pero necesitamos apoyar a nuestros médicos, apoyar al personal de enfermería, apoyar a los paramédicos, a todo el personal de salud. Si no los apoyamos a ellos, de nuevo, se van a convertir en el eslabón más débil de la cadena y si ellos se rompen, todos nos vamos a romper. No puede existir ningún país sin su personal de salud. Entonces, muchísimas gracias, les dejo uno de los artículos de los que saqué las estadísticas de Estados Unidos, las estadísticas de México, las saqué del Inegi y de las conferencias que da el subsecretario López-Gatell todos los días a las 7 de la noche y por supuesto les dejo en la descripción de este video el enlace a todas las páginas de donación que les presenté durante las diapositivas. Finalmente, quiero agradecer muchísimo a la gente que apoya directamente a este canal. El día de hoy solo incluyo los que son médicos, entonces, José Celarayan, Andrés Castañeda, Aarón Sánchez, Susana Vidal y Armando Acuña. Desafortunadamente, no sé si alguno de los que me apoyan es algo del personal de salud, son enfermeros o son paramédicos, dentistas, etcétera. Entonces, por eso, a lo mejor no incluía a todos los del personal de salud, pero por lo menos a los médicos sí decidí incluirlos porque conozco y tengo una relación más cercana con varios de ellos. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo y muchísimas gracias por permitirme decirle a la gente cómo apoyar a estas poblaciones de riesgo y al resto del personal de salud. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero lo entendieran, espero también puedan participar y puedan ayudar justamente porque el personal de salud, por supuesto, es uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena porque son los que están en contacto constante con estos pacientes infectados por coronavirus y también son una de las bases de la pirámide. Si no nos protegemos a ellos, la pandemia se puede fácilmente salir de control. Entonces, por favor, participen, ayúdenos y como siempre, ellos nos han cambiado el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!